Hoy te vengo a conversar lo que siento yo por ti Escúchame, no, no me sé Hoy te vengo a contestar lo que siento yo por ti Escucha bien y amor, lo que te voy a decir Cuando nace el amor, es cuando estoy más feliz Que has sentido tu pasión El otro corazón Lleva tu corazón Contigo en mis brazos Y no te interrumpo No te interrumpo No te interrumpo De tu cuerpo en tu corazón Te quiero un amor Amigo para mi y yo Poder ser divado Para mi y yo No te interrumpo 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 Aplázame mi vida, me voy a gritar a ti Con tu lado de mis brazos, yo te quiero amar Y quiero volar, yo quiero volar Conmigo en mis brazos, conmigo en tus brazos Conmigo en mis brazos, yo te quiero amar Te conf ves, me voy a gritar a ti Te quiero скорos, yo te quiero amar Y quiero amar, y tu quiero amar Y quiero amar, y tu quiero amar Te quiero amar, y tu quiero μα En mi vida, te quiero amar Tuatively es mi vida más Porque en mi vida, me voy a gritar a ti ¡Gracias! ¡Gracias!